¿Cuál es tu nombre? Tachi Tachi Top model en Margarita Super 9 Número 1 Muy bien Tachi, lo importante no es tener Si no sabe usar Sabe usar Sabe usar Tachi Vamos a empezar con traje romano Va a tomar aquí igual Y luego... Oh Wow Tachi, bonita, buena moza, elegante Muy bien Tachi Tachi Con atención En Brasil Se usa la canga así Abre el brazo Así se usa la canga en Brasil Si No, vamos a eliminar ese modelo Lula Modelo viejo Ha 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 Tachi, sí Wow No podemos perder No queremos comprar canga No Nunca la punta La punta abajo aquí Aquí Va a hacer el nudo aquí así Tras picado Número 1 Very good Ahora viene modelo Tachi Modelo Tachi Modelo Tachi Aquí Tachi Corto adelante y largo para atrás Se llama Tachi Se llama Tachi Porque el que viene se llama Cleopatra Cleopatra Wow Ahora Tachi con atención que viene uno para eliminar panza Este es para mí Este es para mí Este es para mí Tachi, la dos punta Mára igual Frente de la cama Frente de la cama Ponga atención ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Así es? Por ahí viene Felipe ¿Vamos a Felipe? Tiene el 9 Tachi, el nudo va aquí Aquí no Ponga atención Este es falda Ahora va a usar de gana Para que cuando baje el brazo No tape la caída Da la vuelta completa ¡Hola! Va a usar largo y corto Largo Largo Va a usar corto y largo ¿Cuál es tu marido? Este Te puedes comprar dos Tachi Y uno a la otra Corto y largo Corto y corto Ahora ponga atención aquí Va a llevar la canga aquí Date cuenta abajo Tachi Muy largo Muy largo Aquí Y acá Así ¡Hola! Ahora va a usar la bata Para salir del barco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.